Hay un jugador que seguramente va a ser la tentación de muchos en la Liga MX, después de que haya quedado como más le gustan los refuerzos a Chivas, gratis, se trata de Héctor Herrera, mediocampista mexicano que no estará más en el equipo de Houston. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debe de ir a Mauri Vergara por HH? ¿Debe de traer al mexicano a su plantel? Pónganlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el día de ayer se dio a conocer la noticia de que Héctor Herrera no seguiría más en el equipo de Houston Dynamo. Y decidieron, pues no continuar con la relación laboral entre el jugador y la institución. Todo después de que el futbolista fuera expulsado en un enfrentamiento y él decidiera escupir cerca de donde estaba el árbitro. Lo que no fue bien visto por el club y decidieron limpiarlo y darle las gracias. Esto en automático, pues lo convierte en agente libre. Lo convierte en agente libre y vaya en qué momento. Justo cuando está por abrirse el mercado de fichajes en el fútbol mexicano. Entendamos el contexto de Héctor Herrera. Pues Héctor Herrera es un jugador ya veterano, que ya tiene su experiencia en el fútbol. Que ya jugó en Europa, ya tuvo sus mejores años. Que tiene una calidad técnica sumamente buena. Y que ahora está en búsqueda de equipo. Básicamente, ese es el contexto en el que se encuentra Héctor Herrera en estos momentos. Acá vemos un poco de su palmarés. Ya, como les digo, ya es un veterano. Tiene 34 años. Medio campista. Nacido en Tijuana, de nacionalidad mexicana. Y que no habrá renovación de contrato por parte del equipo de Houston Dynamo hacia HH. Es un elemento que pasó por el Atlético de Madrid y por el Porto en el fútbol de Europa. Surgió de Pachuca. Seleccionado nacional. Mundial del 14 y Mundial del 2018. O sea, tiene un palmarés sumamente interesante. Acá la pregunta es si le sirve al Guadalajara. Yo creo que sí. Y así es un veterano. Pero es un futbolista que te puede aportar dos cosas. Primero, liderazgo. Lo requiere el equipo. Segundo, su calidad técnica que es muy buena. O sea, es un jugador que tiene disparo de media distancia. Es un jugador que te puede crear opciones de gol. Es un jugador que tiene remate, portería. O sea, sí es un muy buen mediocampista. Ventaja. Chicharito. Guti. Lo conocen perfectamente de selección. Vamos a ver qué pasa. Porque tener a HH libre más allá de que sea un veterano. Siempre será una tentación para el equipo de Chivas. Y bueno, pues el Guadalajara. El Guadalajara todavía aspira, todavía aspira a poder clasificar a la liguilla. Lástima que se complicó esto tanto con la derrota ante Puebla y el empate contra Pumas. Porque ahí pudiéramos hablar de algo totalmente diferente. Pero bueno, hay que disputar el último juego contra San Luis. Chivas necesita ganar ese partido y después ver para qué le alcanza. ¿Cuál es el escenario más loco en favor de Chivas? El más complejo. Terminar cuarto. Aunque usted no lo crea, Chivas puede terminar cuarto lugar general todavía. Ese es el más positivo. ¿Cuál es el escenario menos favorable? Acabar donde está ahora. En el noveno lugar. Ya Atlas no lo puede bajar. Ni León, que son los que se disputan en ese sitio. Entonces el escenario menos favorable para Chivas es acabar en el noveno sitio. Entre el cuarto y el noveno estará oscilando el equipo del Guadalajara. Todo dependiendo evidentemente de su resultado y de lo que Rayados, Pumas, América y Tijuana hagan o dejen de hacer. No contemplo a San Luis porque es rival directo de Chivas. Si Chivas gana, hay opción de entrar directo. Si empata, no. Y si pierde, menos. Es más, si pierde, firma el noveno lugar para disputar el play-in de esta manera y tener que jugar dos partidos para poder acceder a la liguilla. Ese es, digamos, a grandes rasgos, el panorama que tiene hoy en día el equipo de las Chivas. Y bueno, tu rival va a ser San Luis. Un San Luis que, híjole, yo creo que deben de tener mucho coraje en estos momentos porque perdieron la posibilidad de haberse posicionado mucho mejor en la tabla general y de ser inalcanzables para el Guadalajara. Se quedaron en 27. Necaxa les empató el partido. Y bueno, ante esta situación de haber perdido dos puntos, pues el Atlético de San Luis se puede ir hasta el noveno lugar también. Seguramente no les gustó esa igualada y estarán luchando y buscando por tratar de alcanzar su lugar en la liguilla. Así es que San Luis será el rival de Chivas en la última fecha en el partido que se disputará en el Estadio Akron este fin de semana. Y ya para terminar, ya para terminar, mencionarles a todos ustedes que el equipo de las Chivas estará, bueno, ya terminó su sesión de entrenamiento de hoy jueves, ya acabó, le queda solamente la de mañana viernes y el mismo viernes después del entrenamiento concentrarán en su hotel. Eso es lo que marca el calendario para el equipo del Guadalajara. La última concentración de la fase regular porque al menos tiene garantizada una más en el tema del play-in. Vamos a ver cómo resuelve Chivas estas semanas que le quedan de competencia al equipo tapatío. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.